Yo, como ustedes, quiero un Poder Judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma. Por eso, rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la Corte y contra el Poder Judicial. Sheinbaum y Morena son capaces de devastar un poder constitucional con tal de proteger a su cómplice Arturo Saldívar. En contraste, yo les ofrezco un gobierno que respete la división de los liberes, rinda cuentas y brinde la certidumbre que da el Estado de Derecho para generar confianza en los inversionistas. De lo contrario, las inversiones serán escasas. Dos, finanzas públicas sanas. Me preocupa enormemente el deterioro de las finanzas públicas. Se acabaron el dinero en proyectos que han tenido legítimos cuestionamientos y enormes sobrecostos. 2024 será el año de mayor déficit en los últimos 35 años. Es inadmisible la cantidad de recursos que se han destinado a Pemex sin tener resultados positivos. El reto para el siguiente gobierno es enorme. Se tiene que hacer una reingeniería de las empresas productivas del Estado. Se tienen que diseñar nuevos modelos de negocio para que dejen de perder dinero. Pero, si esto no se hace, aguas con las pensiones. Se los digo claro, para que no quede duda, seis años más de Morena y se nos va el NIR Shoring. Va, va y NIR Shoring. Ustedes lo saben, los empresarios y los inversionistas lo saben. Sin la participación del sector privado en subastas abiertas y competidas, no habrá energía suficiente, limpia y barata. Despierten. No dejemos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. Hay que sacudirnos el temor y atrevernos a lograrlo, porque el mundo no nos va a esperar. Programas sociales. Ustedes saben que yo nací en la pobreza. Estudiando duro y con una beca salí adelante. Yo sé lo que duele. Yo sé lo mucho que cuesta. Pero también sé que se puede. Por eso, creo en los programas sociales. Y como lo he dicho, Morena se va, los programas sociales se quedan. En esta elección, se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años. Se definirá si seguimos adelante hacia una economía y una sociedad más libre y moderna, o si regresamos al pasado con un gobierno que no ve a la iniciativa privada y a la banca como un aliado. Hace seis años les dijeron que no cancelarían el aeropuerto de Texcoco y muchos se la creyeron. Hoy les dicen que no van a tocar el sistema de pensiones. Pero vean ustedes lo que está ocurriendo con las Afores. No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de Afores con un poder judicial sometido a la voluntad del Ejecutivo. ¿Cómo vamos a proteger los derechos de propiedad si perdemos la capacidad de un tribunal para suspender una ley abusiva? Si los jueces y ministros de la Corte son electos por el voto popular, ¿a quiénes creen ustedes que van a responder a la hora de emitir una sentencia? Pero no se preocupen, eso no va a ocurrir porque vamos a ganar este 2 de junio con alta participación, vamos a derrotar a la mentira y a la manipulación, vamos a gobernar sin odio, sin divisiones, todos unidos, luchemos, jalando parejo, como un solo país, como un solo pueblo. Luchemos juntos por la vida, por la verdad y por la libertad. Solo así conseguiremos la prosperidad. Muchas gracias. ¿Y en pensiones qué harías? ¿Qué es el gran tema de estos días? Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. O sea, ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. A lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más. Al rato vamos a ser todos. Así es que defendamos las Afores, defendamos las pensiones, porque es dinero privado, no es dinero del gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros. A ver, el presidente es el jefe de campaña de la Sheinbaum. Es una presión brutal y yo sé lo que estoy enfrentando. Sé que estoy enfrentando al poder, al Estado. Esto que me pasó unos días antes, como no me encuentran nada, porque los miro a los ojos. Nunca en mi vida me he robado un centavo. Sí, soy empresaria, pero ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido y eso se está en Morena. Así es que aquí no me van a encontrar con todas las presiones que me hayan puesto. Esas presiones de meterte con la familia son de lo más bajo que hay, pero habla de su desesperación. Y ahora amenazan con meterme a la cárcel. Le digo al presidente, aquí lo espero. Yo no le tengo miedo, señor presidente. Pero está haciendo una campaña de juicios políticos, a ti te acaban de denunciar también. ¿Tú sientes que el tema se va a judicializar o hay condiciones para que el 2 de junio votemos todos en paz? No, no hay condiciones para votar en paz. Aquí en Guerrero no hay condiciones para votar en paz. Han matado 28 candidatos, alcaldes, regidores. Es la elección más violenta en muchos años o quizá de la historia de nuestro país. Hay zonas donde decide el crimen organizado, lo sabe el gobierno y simplemente se hace tarugo. Este gobierno se ha coludido con la delincuencia organizada. Lo digo claramente porque hay regiones donde no se puede pasar. El Comando Norte de Estados Unidos, que es un personaje, un general del ejército con el más alto rango, habla de que el 35% del territorio está en manos de la delincuencia organizada. Así es que díganme si en algunas regiones del país va a haber elecciones limpias. Lo que nos estamos jugando es el futuro de México. O nos ponemos las pilas y damos la pelea para sacar este país adelante o nos lleva la… ya saben qué.